Según la característica que yo vi de uno de ellos, el más blanquito me parece que fue uno de los que me robó, pero yo tengo también la imagen de la otra persona que me atracó a mí también porque son tres, pero hay uno de ellos que fue uno de los que me atracaron y como ustedes pueden ver, son chamaquitos jovencitos que no solo están haciendo daño robando, sino cegándole la vida a la persona de trabajo también. Uno no encuentra la manera de cómo salir a la calle, porque a nosotros las personas de trabajo son los que se nos están haciendo más daño y que conste que son chamaquitos jovencitos que son los que están haciendo daño en la calle. Camino entre la ermita a Paso de Moca, tres individuos. Hay uno que le llama Chelón, Chelón que es de Perú, el 5, que tenga constancia que él fue uno de los que me atracó a mí porque yo tengo una semana y pico averiguando el nombre de él y averigüé, se llama Chelón, es de Perú, el 5. Aquí tengo la orden, casualmente, la orden de arresto y yo lo que les pido a la policía es que sigan haciendo su trabajo porque nosotros las personas de trabajo no tenemos manera de ver cómo nos movemos la calle porque los constantes tracos que se estaban dando en la ciudad de Moca están acabando con los ciudadanos de trabajo. Ellos eran tres, andaban en dos motores, un CG negro y un CG blanco. El que se llama el nombrado Chelón andaba en un motor blanco, en un CG blanco. Ese fue el que me encañonó con un revólver y los otros me pusieron dos cortas plumas ahí y me despojaron de todo lo que yo tenía. El motor, las dos mochilas con los útiles escolares de mis hijos, la cartera con $6,800 pesos y todos los documentos míos. Uno de esos chamaquitos que andaban ahí y estaban robando junto con Chelón, Chelón del 5, de la entrada de Perú. Esos son atracadores peligrosos que andan cegándoles la vida a las personas. Como ustedes pueden ver, yo traigo aquí una orden de arredo contra Chelón, que se sepa, que anda junto con uno de ellos de los que agarraron presos ahora la policía, que son chamaquitos jóvenes que están siendo manipulados por personas mayores. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Moca. El motor es un CG 150 negro, un X3000. Ellos me comenzaron a perseguir en la ermita, frente a la bomba de gas que está en la ermita, y me agarraron ya en paso de moca, ahí se me metieron adelante, me interceptaron, me tumbaron, me encañonaron con el revólver, 12 billones y me despojaron de todas mis pertenencias. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.